A ver Sí, vamos a hacer Vamos, continuamos Sí, bueno Bien, esperamos que haya mejorado la imagen por ahí Vámonos con esto Vámonos con esto Que esperamos a Dios agrado Y dice, así sale, continuamos Una disculpa, estaba Está fallando la internet Volvimos, volvimos Creo que ya se está viendo mejor Cuando cualquier cosa diga Nosotros luego Comienza, bienvenidos Bienvenidos La demonio colgolado Te trae todo el día mareado Te trae todo el día mareado La demonio colgolado Vengas a bailar bonito De todas las que yo quiero Hay una que quiero más Con la de bonito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo quiero Hay una que quiero más Con la de bonito rojo Me quisiera yo casar La demonio colgolado Te trae todo el día mareado Bienvenidos Bienvenidos Baile al baile La demonio colgolado La demonio colgolado Con la de mollito rojo me quisiera yo casar Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Con la de mollito rojo me quisiera yo casar Con la de mollito rojo me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Con la de mollito rojo me trae todo el día mareado Con la de mollito rojo me trae todo el día mareado Pero muy a gusto y esto dice así vamos continuamos ¡Vamos! 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 Vamos a empezar el baile, tenemos un evento privado. ¿Qué les parece solucionar el colesterol? Vamos a empezar el colesterol bailado. Por eso no va a haber baile mañana, mañana no hay baile. Ya me dijo el doctor muy en serio, que de que hoy estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni mango, docinas, que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni mango, docinas, que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, y no toco, casi me domina. Y pa' todo amor, mi piel chaparrita, con amor, me grita desde la cocina. Y pa' todo amor, mi piel chaparrita, con amor, me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise el chicharrón, pedazo de jamón, o prefieres cuyo trito mi mozito? No, no se arroja el chicharrón, tu bolito y tu jamón, pero ahorita no la beso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido mi trabón, y ahora te pones tu muño, mi gordito. No, muchas veces, pero no, el doctor ya me ordenó, que me paga el cinturón, que me sube el colés. Mi mamacita, sube el colés. Que me sube el colés. Mi chiquitita, sube el colés. Que me sube el colés. Mi puchonquita, sube el colés. Que me sube el colés. Mi mamacita, sube el colés. ¡Ay! ¡Bárenle, Junior! Mi polés, terro, de los recintos. Y el antojo casi mi domino. Mi par этого amor porque el chaparrita todo炎 le grita desde la cocina. Mi par этого amor porque el chaparrita todo炎 le grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise chicharón o pedazo de tabón? ¿O prefieres pollo frito o mi hermosito? No, mi cerveza es chicharón, tu colito y tu glamón, la barita nada de su cariño ¿Qué es lo que me pasa en corazón? Si no ha sido bien trabón, te levanto con tu mano en mi rubí No, muchas gracias pero no, el apoyo no reno, pero cuando existiré Que me sube el colestero mi mamacita, sube el colestero Que me sube el colestero, mi chiquitita, sube el colestero Que me sube el colestero, mi mamacita, sube el colestero Que me sube el colestero, mi pochunguita, sube el colestero Vamos a seguir luego de la Cumbia Bonita con aquí Canta Union Espero que les guste, vamos a seguir disfrutando de esta bonita, bonita tarde Por aquí, muy atentada, aquí con todos los amigos y bailadores Que ya están ahí en la pista, gracias y más gente a bailar Métanse en la pista, no tengan miedo, no pasa nada Anímense, bien te bonito esta tarde, saludos A bailar A bailar A bailar Buenas tardes, buenas tardes amigos, los saludo a Sophie García Aquí en la plaza de Chihuahua, plaza de armas Con un ambiente caro y familiar Y la zapata ya estamos secando su mensaje, ya lo secamos No la traen la canción, pero igual la van a sacar más de más De claro que sí Gracias por todos sus comentarios Y les pido que compartan por favor Miren un ambiente familiar y cálido aquí Nada de frío ahora en la ciudad de Chihuahua Está muy agradable el clima Claro que sí, muchas gracias por sus consejos Aquí estamos a la orden, gracias Hola, hola a todos Les deseo que estén pasando muy buenas tardes Miren aquí nuestra gente de Chihuahua Saludando a todos los de YouTube Adiós, adiós Ambiente de cálido y familiar, miren Buenas tardes Buenas tardes Hola, hola, ¿cómo está? Saludos a California Saludos a todas las partes del mundo Saludos a California me es imposible leer todos los mensajes por eso no quiero leer más bien ninguno porque me daría pena dejar algunos y leer pero muchos saludos para todos y cada uno de ustedes Estuve esperando en la esquina fumando y haciendo rueditas de amor Estaba sentado en el suelo escribiendo tu nombre en el corazón De hecho no ha llegado todavía, ahora llegamos un poco más temprano y no ha llegado Hace poco casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres te vuelvas a hablar, tendrás que buscarme y nadie me perderá Puro y poco hoy me muero de frío, un buen coño siento rueditas de amor Llegó la cabulla y me dijo, ¿qué eres? ¿qué haces? ¿qué esperas? Pero si no llegas me voy a dormir Si quieres que vuelvas a hablar, tendrás que buscarme y pedirme en verdad Por eso suerte me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor ¡Cusara! 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 ¡Susara! ¡Vamos! 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 Muy enamorado, ocho de la noche y pinta de tibia en la catedral No sabes cuánto mí me tolió en la zona de sociedad Pues el amigo que se escribió no dice la verdad Porque ahí les cuento para decir que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir te olvidaste de mi querer No sabes cuánto a mí me tolió en la zona de sociedad Pues el amigo que se escribió no dice la verdad Porque ahí les cuento para decir que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Y que guapos vienen Y que guapos vienen Y que guapos vienen Y que guapos vienen Yo como era su amigo, yo un cero verdadero, por eso yo le pido, ahora que este deseo, yo como era su amigo, yo un cero verdadero, por eso yo le pido, ahora que este deseo, que recoje el alma de un ser que ha fallecido, lo tenga con él, ahí en su santo reino, que recoje el alma de un ser que ha fallecido, lo tenga con él, ahí en su santo reino. Marilique era tan buena, todo el mundo la quería. Para mí no existe alegría, desde que supe la muerte de ella, para mí no existe alegría, desde que supe la muerte de ella. Yo como era su amigo, un cero verdadero, por eso yo le pido, ahora que este deseo, yo como era su amigo, un cero verdadero, por eso yo le pido, ahora que este deseo, que recoje el alma de un ser que ha fallecido, lo tenga con él, ahí en su santo reino. Que recoje el alma de un ser que ha fallecido, lo tenga con él, ahí en su santo reino. El director ya llega, también ya llega ahorita a cantar, anda aquí en un mandadito, pero ya no tardan en llegar también. y aquí miren uno de los saludos de aquí es de la plaza de armas nos invitamos a Chihuahua un baile ya, ya, ahí van a bailar, ahí van a bailar la cora es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar es que la cora es venenosa y no quiero hacerla enojar le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar la cumbia y sé que la voy a encantar y está. La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar Es que la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar Le voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar En un rato más amigos va a haber un espacio para que Lupita descanse Pero igual nos vamos a seguir conectando ahorita más al ratito Unos 15 minutos o 20 minutos más o menos para que Lupita descanse Y vamos a seguir con el envío hoy con mucho gusto Y muchas gracias a todos que nos apoyan por mirar la página de YouTube Le voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar Suba Lupita, ¡sube! ¡Esa! ¡Esa! ¡Sube! ¡Esa! ¡Sube! 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 hay bastante bastante gente aquí en la plaza hoy después de tanto tiempo la que con gran sentimiento un día llegué a querer, no lucía la sonrisa que a mí me hiciera feliz, caminaba ya sin prisa porque era muy infeliz si se hubiera casado conmigo le aseguro que ahora tuviera un esposo, un amante, un amigo un hombre decente que si la quisiera si se hubiera casado conmigo le aseguro que ahora tuviera un esposo, un amante, un amigo un hombre decente que si la quisiera un saludo de parte de la mamá de Carelli es la mamá de Carelli, muy joven la señora que nos acompaña también del hermanito de Carelli y el aire se mata ya y se echa mucho colorete y se le queman los cachetes con los claritos de verdad y el aire es muy pintada con su carita rebobrando y luego ya que está bailando cuando empiezan a gritar cuando empiezan a gritar de cuando así me quedé motivado con tus ojos como verde olivón tu perfetito de sirena soñadora me empiezo con impacto total no faltan con el cucharito dibujaba para remorarnos si no hay talata y tras de ti yo me lanzé como una bala tienes que ser para mí nada más y no pienses que soy un conquistador porque soy muy tímido lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo y no pienses que soy un conquistador porque soy muy tímido lo que pasa es que tu amor me pegó en el alma mínimo con flechaza en el lago en el centro de mi corazón y te quiero yo tanto y te haré tu divino de amor con flechaza en el lago en el centro de mi corazón hoy te quiero yo tanto y te haré tu divino de amor con flechaza en el lago que sea de creer déjala que se divierta más tiene la venta a disfrutar déjala que se divierta más es muy bonita y muy rebelde déjala que se divierta más no te la van a descansar no te importa que se divierta más Deja la boca se divierta, es muy bonita y muy rebelde Deja la boca se divierta, no tenga ganas de descansar ¡Uy! ¡Uy! ¡Sube! ¡Sube! ¡Gracias! 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 A Brenda, a Idelín, a Satién, a Cinebra Y hay que disfrutar aquí, ahorita vamos a bailar también los otros Claro, que se salen tenidos, que se disfruta por el de Edén, de Ciudad Juárez Es verdad, bienvenido, es que gusto, es que gusto estar por aquí con nosotros Gracias Disfrutando de las tardes de Chihuahua, capital, la capital del baile Vamos a ver cómo vamos a acabar, ¿qué les parece esto? Por aquí, y a bailar todo el mundo, ahora se agarren parejo Agarren pareja Si no traen, no se preocupen, Dios proverá Así es que llegan al 10 de sesión, los queridos Yo estoy muy contenta porque vienen a verla desde Juárez, de varias partes de Estados Unidos también ha llegado gente Empieza el baile ¡Sube! ¡Sube! ¡Qué alegría! 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 ¡Vamos! 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 No me vayas, no me vayas No me vayas Vamos a seguir con esta cumbia bonita Por ahí la nueva quinceañera que nos acompaña Hoy es un día muy especial, ¿cómo no? Bienvenida, esperamos la esté pasando bien a gusto Y con mucho cariño esa canción para ella Inicia así, vámonos Adriano Escuchame quinceañera, este paseo sabroso Explore primavera, su cuerpo es maravilloso Explore primavera, su cuerpo es maravilloso Ven a volar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera Hazte decir quinceañera, quéreme a ti, quinceañera Traer de quien yo me enamoré, eres mi chica gogo Por eso te quiero yo, me gustan tus dedos sueltos Porque te paga la espalda, pero más tuya hay efecto Por tu vista y tu palma, venga a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Hazte decir quinceañera, quéreme a ti, quinceañera Vamos a ver lo bonito, vengan a bailar amigos Vamos a ver Seamos lo mejor de lo mejor, Dios te bendiga Y tiene ganas, y esto dice, así sale Vénganse a bailar, vénganse a bailar único Sáquen a la pareja Y si no aquí consiguen, aquí van a conseguir pareja, estoy seguro Vamos a ver, voto, 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 voto ¿Listo? 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 Teclado. Milagros. Yo me estaba en tu cariño, un amor que no es de líder, por cuarenta te quedé niño, por cuarenta te quedé, mas resultas como todas, fue un tesoro abierto amade, se besa el padre al palato, tu rosas en el alivio. Música 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 ¡Gracias! 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 vamos a seguir con una canción bonita que esperamos les guste por aquí con todo cariño para toda la gente que viene y baila bien bonito esta tarde aquí en Iguagua la capital del baile vamos a cortar un ratito la transmisión para un breve descanso de lupita así es que seguimos con esto que esperamos les guste y dice así sale aquí seguimos amigos ahorita se va a cortar un ratito la transmisión hombre les había dicho que la transmisión se le pita pero con mucho volvemos en mi hijita veinte cuéntale bonito le pita el bendito que me dijiste qué bonito besa mi alma qué bonito besa estoy si despias me la amas qué bonito besa mi alma qué bonito besa mi alma qué bonito besa mi alma qué bonito besa de esas tan hermosas cosas qué bonito besa qué bonito besa mi alma No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada. Y seguimos, seguimos con otra cumbia bonita A ver qué les parece esto Y también por aquí a toda la gente Toda la gente que nos acompaña por aquí Echenle el voto, hombre Lo que sea, lo que sea Con lo que nos pueda ayudar Te lo agradecemos, de verdad Y haber perdido con un venito de los nuevos Te lo agradecemos De todo corazón, verdad De todo corazón Ahí va el primer venito Ah, el nieto de venito dice Conocí una chica de lindo rostro y bella figura Una hermosa criatura que aparecía Bajo del cielo Su rojito bonilito Su boquita preciosa Me pregunté de dónde eres Y ya verás lo que me contestó Me dijo de Chihuahua Me dijo de Chihuahua De esa sierra que es la manzana Donde por siempre vivir quisiera Donde hay gente de corazón Me dijo de Chihuahua De esa sierra que es la manzana Y ya verás lo que me ha hecho Y ya verás lo que me ha hecho Y ya verás lo que me ha hecho La fecha no la he encontrado Me pido si la miran Díganle que estoy desesperando Ya verás lo que me ha hecho Ya me voy a Chihuahua A ver que aquí la encuentro En el baile del cacho Donde se baila Estilo sante Me dijo de Chihuahua De esa sierra que es la más bella Donde por siempre vivir quisiera Donde hay gente de corazón Me dijo de Contemón De esa sierra de la manzana Donde son más lindas las mañanas De bailar pasitos a tu voz Un día que me va bailando Conocí a una chihuahua Tenía sus ojitos verdes Tenía su cabello largo Y una hermosa cinturita Me acerque y le dije hola Puedo invitarte una copa Cuéntame cómo te llamas Me gusta bailar Al estilo Sinaloa No, no, no Fíjense que no A mí me gusta la cumbia Al estilo Sinaloa No, no, no Fíjense que no A mí me gusta bailar Al estilo Sinaloa Y aquí Y aquí Me acerque y le dije hola Puedo invitarte Siéntame cómo te llamas Puedo invitarte a bailar Al estilo Sinaloa Ella me dijo que no No me gusta la temporada A mí me gusta la cumbia La música norteña Y al estilo Sinaloa Chihuahua No, no, no Fíjense que no A mí me gusta la cumbia Al estilo Sinaloa No, no, no Fíjense que no A mí me gusta bailar Al estilo Sinaloa A mí me gusta la cumbia Ojalá Ya está prendo Un poquito oscuro Pero Por aquí Seguimos bien Afectados Así es que Lo que le damos A Chihuahua Bueno Que no le gustan Medir A mí me gusta la cumbia A mí me gusta la cumbia Ojalá A mí me gusta la cumbia Así es, de la Plaza de Cihuahua, con musical milagro. La Plaza de Cihuahua La Plaza de Cihuahua La Plaza de Cihuahua La Plaza de Cihuahua y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.